A todas, a todos, gracias por acompañarnos en este tercer día de actividades de este conversatorio Salud Emocional en Pandemia. Una actividad que todas nuestras autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de México han implementado como una medida de apoyo para todos los estudiantes, personal docente y personal administrativo de las diferentes instituciones de educación superior. Agradecemos la valiosa participación de todas y todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Este conversatorio se está transmitiendo vía Teams y se está retransmitido vía Facebook Live. Les pedimos que todas aquellas preguntas o comentarios que nos quieran hacer llegar lo hagan a través del chat que está activo para que podamos compartir sus inquietudes con nuestros ponentes. El día de hoy, las actividades estarán destinadas específicamente para el personal administrativo de las instituciones educativas. Y para ello, contaremos con la valiosa participación como moderadores del maestro José Ángel Fernández García, director del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, y del licenciado Crescencio Reyes Hernández, director del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Blanco. Un placer saludarlos, así como al resto de las directoras y directores de los tecnológicos descentralizados. Muy buenos días. Cedemos la palabra al maestro José Ángel Fernández García. Buenos días a todos y todas. Sean bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio denominado La salud socioemocional en tiempos de pandemia, que organizan el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior y Normal y el subsistema de tecnológicos descentralizados del Estado, con el objetivo de aportar herramientas prácticas que sirvan para aminorar la carga emocional negativa que pudiera haber generado nuestra comunidad administrativa con motivo de la contingencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2. La dinámica de esta sesión, de este evento, será la siguiente. Tendremos la participación de cinco expertos en igual número de temas a tratar. Cada ponente contará con dos intervenciones de cinco minutos cada una y al término de estas, un tiempo para preguntas y respuestas. Saludo con cariño y afecto a mi amigo Cresencio Reyes Hernández, con quien compartiré la moderación de este evento. Muy buenos días a todos. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con este conversatorio presentando a la doctora, a la maestra Lorena Soto Gutiérrez, quien nos hablará de la salud socioemocional en el momento actual de la pandemia. Ella es licenciada en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene dos diplomados en terapia cognitivo-conductual y en terapia psicoanalítica breve. Laboró como psicóloga en el DIF-Ecatepec, impartiendo pláticas, talleres y psicoterapia a la población del municipio. Es docente de la Universidad Privada del Estado de México, Campus Ecatepec, y en la Universidad de Catepec, en las licenciaturas de Psicología. Tiene la palabra la maestra Lorena Soto. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, el hablar de la salud socioemocional siempre es un tema muy interesante porque abarca no solamente el aspecto personal de nuestra vida, sino también en todas las áreas en las cuales nos desenvolvemos, en este caso, pues el área laboral también, ¿no? Pero bueno, para hablar de la salud socioemocional, es importante hablar un poquito sobre lo que es considerado salud mental a través de nuestras organizaciones mundiales, ¿no? Si me pueden apoyar con la diapositiva, por favor. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, tenemos que la salud mental es considerada por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, mental y social que precisamente no solamente va a hablar de la ausencia de afecciones o enfermedades, sino solamente va a hablarnos de este bienestar que podemos llegar a sentir como personas en estos tres aspectos importantes de nuestra vida, tanto el bienestar físico que hablaría como de este bienestar en cuanto a lo orgánico, lo mental que vendría siendo esta parte psíquica y lo social que tiene que ver con los vínculos o la interacción que tenemos con otras personas. Y bueno, si nosotros nos vamos a esta definición de salud mental, podríamos pensar, bueno, ¿y qué es el bienestar? El bienestar lo podemos encontrar concebido desde una parte de funcionalidad o adaptabilidad en donde, pues bueno, podríamos pensar que una persona que está experimentando bienestar es aquella que se ajusta a las reglas o a las normas que socialmente se encuentran como establecidas, por así decirlo. Sin embargo, también el bienestar no solamente va a implicar la parte de la funcionalidad, sino también va a implicar esta parte placentera. Digamos, podemos ser muy funcionales, podemos estar muy apegados a lo que se esperaría de nosotros a nivel social, pero pudiera pasar que eso que nosotros hacemos no nos satisfaga del todo, es decir, no nos produzca placer. Y entonces sí podemos llegar a pensar que ahí algo está pasando, algo que no está siendo saludable, algo que no me está complaciendo. Y bueno, generalmente en nuestra cotidianidad pasa frecuentemente esto, esperamos tener un rendimiento social, esperamos tener esta funcionalidad, pero en ocasiones eso que desempeñamos resulta que no nos es satisfactorio o resulta que no nos produce placer. Entonces, en verdad estaríamos hablando de un bienestar. Para hablar de bienestar, me voy a referir precisamente a estos dos aspectos. Bienestar físico, mental y social implicaría ambas condiciones. La condición del placer, la condición de disfrutar lo que estamos haciendo y también que esto que estamos haciendo tiene una función y generalmente lo vamos a asociar como una función positiva al orden social. Es decir, vamos a, a través de nuestras acciones, generar recursos o vamos a hacer ciertas acciones que van a permitir que otras personas se vean beneficiadas, que nosotros nos veamos beneficiadas sin lastimar al otro. Bueno, en este caso, pues, con estas situaciones que han venido cambiando, pues, bueno, esta parte del bienestar y la salud mental se ha visto vulnerable por la condición de la pandemia. ¿Por qué? Pues, bueno, la pandemia ha venido a cambiar cosas dentro de nuestra cotidianidad, cosas dentro de nuestra forma de interactuar con el medio, con nuestras actividades y, bueno, nos ha venido a cambiar prácticamente casi toda la vida, ¿no? Lo que, lo que veníamos nosotros, pues, de una manera cotidiana, ejerciendo como esta parte de las interacciones sociales, hasta ahora nuestra vestimenta que tenemos que hacernos como de estos recursos del cubrebocas o de las aretas, digamos, son cambios que parecieran ser muy pequeños, pero que de alguna manera influyen y, claro, impactan en nuestra salud mental, en nuestra salud socioemocional. La pandemia ha venido a cambiarnos como el panorama de interacción con el otro y, obviamente, esto también va a reflejarse en nuestra salud mental o nuestra salud socioemocional. Sin embargo, bueno, pandemias hemos tenido a lo largo de la historia muchísimas y nos hemos podido ir recuperando de ellas, hemos podido ir saliendo adelante y, bueno, lo que ha sucedido en este caso, en el momento actual con la pandemia, es que a lo largo de este año que ya llevamos, pues, con estas medidas de cuidado, pues, nos hemos dado cuenta que la salud emocional, en este sentido, se ha visto vulnerable porque, así como hay una vulnerabilidad física, también hay un impacto en lo mental y en lo social. Esta parte de quedarnos en casa, esta parte de no poder abrazarnos, de no poder tomarnos la mano, esta parte de tener que estar trabajando desde nuestros espacios muy particulares, pues, de alguna manera ha venido impactando en nuestros afectos. Es así que la pandemia, pues, nos revela muchas cosas a raíz de su existencia. Una de ellas, pues, es nuestra vulnerabilidad. Y a veces voltear a ver nuestra vulnerabilidad asusta, impacta, a veces angustia. ¿Por qué? Pues, porque no es algo de lo que solemos pensar cotidianamente. Pensamos que esto lo tenemos, pues, digámoslo así, ya dado, y no es algo en lo que reflexionemos sobre esta vulnerabilidad que tenemos y sobre algunas acciones que son necesarias para cuidarnos o protegernos. Así también nos hace ver la vulnerabilidad de quienes amamos. Y también nos revela esto y angustia. ¿Por qué? Porque no queremos perder aquello que amamos. Aquello que nos place, no lo queremos perder. Entonces, la pandemia nos revela un poco esta parte de nuestra vulnerabilidad. Nos revela también las maneras que hemos venido interactuando. Nos revela también los recursos que tenemos para afrontar las crisis, porque a fin de cuentas la pandemia es una crisis. Y en ocasiones, cuando estos recursos de afrontamiento que tenemos son poquitos, pues, entonces la crisis se vuelve como mucho más grave o se vive mucho más intensa de lo que probablemente pudiéramos pensar bajo otros recursos que es. Entonces, la pandemia viene a revelar todo aquello que viene desde un orden natural, como por ejemplo nuestra vulnerabilidad, pero también nos viene a revelar todas aquellas habilidades, todas aquellas formas de interacción e información que tenemos para hacerle frente a una crisis. Dentro de estos recursos de afrontamiento, pues bueno, podemos encontrar desde la parte de cómo nos informamos, qué creemos de toda esa información que está, pues, alrededor de estos cuidados que necesitamos tener para poder afrontar la pandemia del COVID-19. Y también dentro de los recursos de afrontamiento vamos a tener recursos sociales, por ejemplo, esta parte de si alguien nos apoya, si vivimos con alguien, si tenemos alguien cercano que nos pueda dar soporte en los momentos de estrés, o también estos recursos de afrontamiento, va a estar hablando precisamente de estos recursos mentales, qué tipo de pensamientos tenemos, qué tipo de, pues, sí, qué tipo de pensamientos tenemos y afectos para estar con nosotros mismos. La pandemia nos ha venido a tener, o nos ha brindado tener más tiempo con nosotros mismos, y entonces al estar tiempo con nosotros mismos, a veces es donde se presentan algunas consecuencias, como por ejemplo, la tristeza, la soledad, la apatía, la irritabilidad, el cansancio. Bueno, todos estos recursos y la manera en como los afrontamos nos viene a generar una consecuencia en nuestra salud social y emocional. Y bueno, estas cuestiones que les enumero, como por ejemplo la tristeza, la soledad, el miedo, etc., pues, bueno, pueden volverse crónicos y pueden generarnos ya un cuadro, pues, desde depresión, o un cuadro de ansiedad, o un cuadro de estrés. Ok. Muy bien, maestra, que es importante gestionar recursos mentales, agradecemos mucho su participación. Vamos a continuar en esta primera parte de intervención, que es la doctora Ángel Víctor Álvarez Ávila, ella es maestra en Psicología y Autología por la Universidad Maimonides de Argentina, licenciada en Psicología y Autología por la UNED, profesora de las materias de Tartología y el curso Aprender a Manejar las Crises, y es investigadora en temas de medicamentos, además de tener de manera preparada a pacientes en el manejo de pérdidas. Y la palabra, la maestra Álvarez. Pues, hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, quiero agradecerles que ustedes se den la oportunidad de experimentar, de saber y sentir qué es lo que está pasando, que es bueno también hablar de estas cuestiones. Yo el día de hoy prácticamente les vengo a hablar sobre justamente qué es lo que pasa con estas cuestiones que estamos viviendo acerca de los procesos de duelo, cómo los estamos afrontando. Y en algún momento dado, pues, recordar que ustedes no están solos. Muchas de las circunstancias pensamos de que esta es una situación que vivimos de manera aislada, que en algún momento dado, no es de que solamente me pase a mí, sin embargo, que no tenemos con quién hablar. Referente a esta parte del duelo, justamente tiene que ver con la parte de pérdidas. Y no solamente hablo de una pérdida de un ser querido por cuestiones de COVID, por cuestiones que estamos viviendo de la pandemia, sino inclusive esta pérdida de la salud, pérdida de algunas personas que lamentablemente, lamentablemente ustedes saben que, pues, han perdido los trabajos, que han perdido casas, inclusive, porque ya no es posible pagarlos. Entonces, al final de cuentas, cómo esto nos afecta, que le agradezco principalmente también a la doctora Lorena, porque justamente el trabajar con las partes de pérdidas tiene que ver con la capacidad que uno tiene, estos elementos que te pueden hacer fuerte y frente ante la pérdida. Muchas de las ocasiones realmente nos solemos quedar en este cuadro donde no digo nada, porque yo tengo que cuidar que el otro no se ponga mal. Pero, ¿y qué pasa con uno? Recuerden que al final de cuentas también ustedes son seres que sienten, que perciben y que no van a dejar a un lado sus sentimientos. Y muchas de las ocasiones cuando decidimos no trabajar esta parte, el inconsciente puede ser tan inteligente que va a buscar la forma de que todo lo que ustedes no quieran decir, que todo lo que ustedes no quieran hablar, lo va a sacar físicamente o inclusive entre las mismas relaciones que se presentan con todos los allegados. Perdón, también hay que recordar que dentro de esto, el proceso de duelo, no le tengan miedo a la muerte. La muerte, al final de cuentas, es parte de la misma vida. En algún momento todos vamos a tener que hacer un cierre de esta etapa. La muerte no véanlo como algo malo o algo siniestro, ¿no? Muchas de las veces cuando yo le pregunto a la gente, bueno, ¿has pensado en la muerte? Es así como que un tema de no, no, o sea, ¿cómo? O sea, ya me estás diciendo que me voy a morir. No, no es de que te vayas a morir. Pero simplemente hay que visualizar que en algún momento tal vez va a llegar esto. Y que también nos tenemos que preparar, pero más que preparar, tenemos que aprender a vivir la vida. Es decir, darle importancia a lo que realmente debe ser importante y significativo para ustedes. Para que con este pasar, con lo que se tenga que vivir en esta vida, no se queden con el que se hubiera hecho o debía haber realizado. Al final de cuentas, esto es algo que no es real. ¿Por qué no es real? Porque ahí tenemos un presente, el futuro no sabemos cómo nos vaya a ir. Sin embargo, nosotros tenemos que vislumbrar. También tenemos que aprender esas situaciones que a veces se nos cuesta mucho trabajo, que a veces pensamos que son muy malas, pero al igual tiene algo importante y significativo que hacer. Dentro de esto, también la parte de duelo, hay que recordar que tiene etapas. Estas etapas justamente tienen que ver con la parte, pues bueno, de negociar, de que también se presenta la ira. También está la depresión, la aceptación. Ajá. Y dentro de esto, ¿cuál es la función? Al final de cuentas, esto es que nos va a ayudar a ir asimilando qué es lo que estamos viviendo. Aquí también una de las sugerencias es, por favor, no quieran adelantar su proceso de duelo. Ajá. Cada quien vive su proceso de manera diferente. Esto no quiere decir que si yo, dentro de estos rituales que en algún momento dado, pues solíamos hacer ahorita por la misma pandemia, ya no los podemos llevar como tal. Pero no se asusten si de repente no pueden llorar. O de repente vean a la persona muy tranquila. No. Cada quien vive este proceso. En algún momento van a tener esta posibilidad de aflorar sus emociones de manera diversa. Hay que recordar que somos individuos y no somos iguales. Y dentro de esto, justamente hay que tomar esta parte positiva, es decir, los buenos recuerdos, aquellos buenos recuerdos que nos pueden ayudar. ¿Vale? Gracias. Gracias, maestra Álvarez. Gracias por su presentación. Y continuamos con el tema que seguro será de mucho interés para todos ustedes, que es el desarrollo de habilidades emocionales en la pandemia. A cargo del psicólogo Diego Rey, experto internacional en el mejoramiento de la actitud, es un reconocido empresario, pensador y humanista de origen colombiano, con estudios de psicología y preside la Fundación Está Contigo, iniciativa de apoyo social con la que se pretende minimizar el impacto del hambre en las personas en condiciones vulnerables. Escuchamos con atención. Adelante, Diego Rey. Muchas gracias, Ángel. Saludo cordial a todo el personal administrativo de los diferentes tecnológicos del Estado de México. Un placer saludarlos y compartir con ustedes este tema que me pidieron acerca del desarrollo de habilidades emocionales en la pandemia. Cuando a mí me pasaron el tema y lo leí, hice un análisis, por supuesto, de cuáles serían las habilidades emocionales que me gustaría proponerles que desarrollen en medio de esta contingencia. Y cada análisis me llevaba al mismo punto. Cuando pensaba en proponerles desarrollar habilidades como empatía, prudencia, flexibilidad, capacidad de escuchar, tolerancia, cada una de ellas me llevaba un paso atrás y todas coincidían en un mismo punto. Autoestima. Si no se tiene autoestima, si no me amo a mí mismo, difícilmente voy a poder brindar ese amor a los demás manifestado en la capacidad de escucharlos, manifestado en la prudencia para saber comunicarme con ellos, manifestado en la flexibilidad y tolerancia. El amor no solamente se expresa con besos y abrazos. Expreso mi amor hacia otra persona, mi consideración hacia otro ser humano, si lo escucho, si soy prudente con sus emociones, si soy empático. Pero todo esto implica dar y para poder dar hay que tener. Por eso concluí que debía resumir toda esta presentación solamente en una habilidad emocional que quiero proponerles, que trabajemos y que incorporemos en nuestro día a día y esta es la autoestima. La autoestima entonces es la habilidad emocional más importante porque todas las demás emanan de ella. El que se ama puede amar. El que se ama puede dar. Y dar es de fuertes. Dar es de personas fuertes. Pero esa fortaleza emana del amor que tengo por mí mismo. Bien lo decía Vasconcelos, que el ser humano está completo cuando da. Porque cuando das, entonces eres un ser humano que a pesar de tus carencias, a pesar de tus dificultades, a pesar de tus áreas de oportunidad, te das cuenta que tienes la fortaleza para poder ayudar a otro. El recibir, el estar esperando recibir, finalmente nos condiciona a la voluntad de otro. La fortaleza se evidencia cuando damos, pero esta fortaleza emana del autoestima. Ahora bien, autoestima es diferente a autoconcepto. ¿Ok? Se parecen, están relacionados. Por supuesto que el concepto que yo tenga acerca de mí mismo va a impactar mi autoestima. Si tengo un concepto positivo de mí, pues seguramente esto va a impactar positivamente mi autoestima. Si tengo un concepto negativo de mí, pues también va a impactar. Pero la autoestima no se consolida solamente a través del autoconcepto. No es solamente yo convencerme a mí mismo de pensar de mí lo mejor y ya con eso me voy a sentir bien conmigo mismo. Porque no hay que confundir el autoconcepto con el autoengaño. ¿No? Muchas veces nos dicen, no, mira, tú párate frente al espejo y grita tres veces, soy un triunfador. Pero es que tienes que sentirlo. No es solamente decirlo. No es solamente que escribas ahí en una libreta, yo declaro prosperidad para marzo o para abril. Si en el resto de tus pensamientos hay deuda, hay pobreza, hay limitaciones. Entonces, lejos de solamente tratar de cambiar el autoconcepto con autoengaños. Vemos en redes sociales mucho esta imagen de un gatito que se mira frente al espejo y ve un león y ponen, ámate. No, ellos ponen, sí, pero no te mientas. Vas a poder ser el mejor gatito del mundo, tomando ese ejemplo, pero no eres un león. ¿Ok? Entonces, voy a ser lo mejor que yo soy sin pretender imitar a nadie, ni compararme con nadie, ni pensar que el león es mejor que el gato. No, no, el gatito debe ser el mejor gato que pueda ser, partiendo de ese autoconocimiento. Y es que justamente el proceso para poder lograr la autoestima involucra cuatro pasos. ¿Ok? Vamos a ver dos antes de la pausa y dos después de la pausa. Los cuatro pasos para alcanzar la autoestima, consolidar la autoestima, es el primero, autoconocimiento. No podemos amar a quien no conocemos. Forzosamente, para amar a alguien, tenemos que conocerlo. Conócete a ti mismo. Descubre quién eres. Descubre quién no eres. Quítate los paradigmas e introyectos y declaraciones que te han dicho desde niño, que tú eres así o eres asá. Pon en duda quién sí eres, quién no eres y qué quieres. Descúbrete para que te puedas amar. Claro que no es solamente conocerme, que es el primer paso. Si hay conocimiento, pero no hay aceptación, que es el segundo, autoaceptación. Si hay autoconocimiento, pero no hay autoaceptación, difícilmente voy a llegar a consolidar ese amor por mí mismo. Porque tengo que aceptar de mí las virtudes y las áreas de oportunidad. Si yo las conozco, las reconozco en privado, en la intimidad, con mi especialista, con mi orientador espiritual, ahí reconozco mis áreas de oportunidad, pero públicamente las disfrazo, las oculto. Eso me minimiza, porque me siento menos por tener unos cuantos defectos, como se le mencionaba anteriormente. Pero no, la presencia de nuestros defectos no anula la presencia de nuestras virtudes. Así que, el segundo paso es aceptarnos. Termino este tema, para no brincarme en el límite de los cinco minutos, termino este tema del autoconocimiento, más bien de la autoaceptación, y abordamos los siguientes dos en mi siguiente ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego Rey. Gracias por este llamado a cultivar nuestra autoestima, para poder nosotros dar, para concluir esta participación, tenemos la oportunidad de escuchar ahora a Marisa Montesio Castierra, con la misma Equilibrio emocional en tiempos de COVID. Ella es una joven con mucha experiencia en este tema. Es una doctora de Bogotá, empresa dedicada a despertar espiritual y a la evolución humana, o fundadora de EFETA, movimiento espiritual que invita a su acompañamiento en el centro de administración, quita de voz, quita de voz que conferecite colegios y empresas desde hace más de 10 años, trabaja como pobres, incluso desde el mundo de la vida, vocación, sueños y propósitos. Adelante, Marisa Montesio Castierra, escuchamos. Hola a todas y a todos, muchísimas gracias. Antes de iniciar, quiero ponerles un video, y te voy a pedir que pongas toda la atención, o sea, que no es un momento como para distraerte, está bien, bien pequeñito, e intenta poner como precisa atención a cada uno de los datos que les voy a compartir. Entonces, bueno, ahí les va, ¿eh? Atentas. 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 ¡Gracias! 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 Y yo le agregaría y espiritualidad, ¿no? ¿Por qué decidí empezar con este video? Porque al final esto se me hace muy fuerte en los datos que presenta la UNESCO como normales, ¿no? Es normal que un influencer gane un millón de dólares, es normal que 200 especies se extingan cada día. Son cosas que hemos normalizado al grado en que nos encontramos anestesiadas y anestesiados. Y entonces no será momento de mirar esta vida o esta forma en la que nos estamos viviendo de una forma distinta. ¿Qué podríamos hacer diferente? El mundo de manera abrupta y sin pedirnos permiso nos ha detenido de tajo a todas y a todos. Nos ha hecho cambiar un montón de cosas, pero yo diría como no nos atrevamos a querer volver a salir o querer que las cosas vuelvan a lo normal si no hemos conectado con nosotras y nosotros de una forma distinta. Porque no podemos regresar a lo que ya habíamos normalizado. Y la manera que yo propongo, porque existen muchas, y que no solo yo, un montón de gente, es conectar contigo, ¿no? O sea, ¿en qué momento se volvió normal que hubiera tiroteos en las escuelas de Estados Unidos? ¿En qué momento se volvió normal que hubiera guerra constantemente? O sea, hay tantas cosas que hemos normalizado y tú podrías decir, ¿y yo qué tengo que ver con que se puedan ver las ballenas en la costa de Italia? ¿Yo qué tengo que ver con eso, Marisa? Pero tenemos todo que ver y el COVID nos ha hecho darnos cuenta que estamos conectadas y conectados como nunca lo hubiéramos imaginado o como nunca nos habíamos permitido darnos cuenta que lo estábamos. Entonces, viene esta oportunidad de decir, ok, ¿qué me dice a mí esta situación mundial? A mí, me siento con esta situación y la miro de frente y escucho qué me tiene que decir. ¿Por qué he normalizado el consumo loco de las cosas materiales? ¿Por qué es normal que se extingan tantas especies al día y que no nos genere absolutamente nada? Y entonces, no estoy queriendo ofrecerte muchísimo más ansiedad a lo que ya estamos viviendo, sino simplemente poder mirarla de forma distinta y decir, ok, esta pausa y este cambio y esta sacudida que nos ha dado el mundo, hay una razón muchísimo más profunda. Yo lo quiero ver así. Hay una razón, un llamado específico que es exclusivo para ti, que hay que descubrir, y vamos a platicar en el segundo bloque, pero, ¿a qué? ¿De qué manera o desde dónde formar parte de una normalidad distinta, diferente, que no sea esta que tiene al mundo tan herido y tan estallado en tantos aspectos? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marisa. Vamos a estar con nosotros mucho más para poder después conectar entre nosotros. Tengo el gusto de ahora presentar al psicólogo, al psicólogo de los estudios y profesores de San Felipe de Progreso, y también maestro de Ciencia y Educación. Se trata de David Nino José Sánchez, que es docente y además también forma parte del personal administrativo, que ha trabajado en la relación y implementación de tareas, en temas como autoestima, recibimiento, institucional, comunicación, que ha sido responsable del programa institucional de tutorías, además de como sabe del proceso de estudios académicos, y ha trabajado muy de cerca con trabajos de salud emocional. Adelante, David. Muchísimas gracias por bonita participación. Saludo con mucho gusto a todos ustedes, directores de los tecnológicos. Me siento muy contento de estar hablando para mis compañeros administrativos. Nosotros, que también somos una línea importantísima en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de este bonito nivel educativo. Y bueno, voy a empezar a sugerirte una pequeña actividad. ¿Ok? Acompáñame a realizar el siguiente ejercicio de respiración. ¿Te parece? Vamos a inhalar profundo, vamos a sostener cinco y vamos a exhalar en cinco. ¿Vale? Hazlo conmigo, hagámoslo juntos, ¿vale? Una, dos, tres. Te voy a invitar a hacerlo una vez más, ¿vale? Hazlo conmigo. Una, dos, tres. ¿Vale? No hay tercero malo. Una vez más. Va, una, dos, tres. Vale. Gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Hace falta que nos demos un respiro a veces? La respiración es continua, es una necesidad, pero cuando lo hacemos a conciencia, como lo acabamos de hacer, podemos reducir energías, podemos también empezar a ver nuestra realidad de una manera distinta. Y te lo digo por lo siguiente, ajá, este periodo de encierro en casa o más bien yo lo denomino cuidarnos desde casa, a veces ha generado pensamientos negativos y esos pensamientos negativos he observado en mi experiencia, en la experiencia familiar, de compañeros administrativos, compañeros colegas y de todos en general, que puede llegar a acciones de agresividad, de autolesión y, por supuesto, de agresión hacia las otras personas. he investigado, he documentado y te puedo contar de esos pensamientos negativos que abordan nuestra mente de cosas que llenan de una mala energía en nuestro cuerpo y de alguna manera, pues bueno, tenemos que expresarlas. Lamentablemente, a veces hacemos daño a los demás. Mira, te cuento, durante esta pandemia, mujeres y hombres han pensado, me siento solo, me siento sola, de mal humor. También piensan, quiero estar sola, quiero estar solo, pero a la vez no. Como que hay dicotomías, ¿ya vieron? Algunas personas también han pensado que a veces se tienen ganas como que de no hacer nada. A veces pasan días enteros en los que se recuestan en cama y pareciera ser que nada quieren, ajá, que nada quieren hacer. Por supuesto que sigue insistente esta pregunta y esta idea, ¿cuándo se va a acabar todo esto? Algunas personas con otra perspectiva ven esta etapa de aislamiento con esta perspectiva. La soledad también es linda. Otros han dicho, es fascinante haber salido de esa rutina diaria de ir y estar un tiempo prolongado en mi oficina, sentado, atendiendo cosas. Pareciera ser que hubo un balance distinto en mi vida, pero también me tuve que adaptar a las condiciones de mi familia. Hay personas que también se han preocupado humanamente por lo que le pasa a los niños que tienen que salir a trabajar, que tienen que salir a hacer la boleada de los zapatos, a vender chicles los fines de semana o entre semana. También hay preocupación excesiva por todas estas cosas. Bueno, ¿y por qué te cuento esta serie de pensamientos negativos que otras personas han tenido en su mentalidad? porque pienso y ayer lo hablaba la doctora Luz que esta parte de convivir bien viene de una ética del cuidado de sí y del cuidado del otro. Pero yo no puedo cuidar al otro, lo decía Diego Rey, si antes yo no me amé a mí, si antes no estoy yo contento con mi personalidad, con mi ser, con mis recursos de afrontamiento. ¿vale? Bueno, te sigo contando esto por la importancia de que tú reconozcas cuáles son esos pensamientos y ahorita te hablé de los negativos, pero también quiero acceder a los positivos que tú tienes en tu cotidianeidad. Porque esos pueden representar un riesgo, pero también pueden representar una oportunidad. ¿En cuál de los dos caminos tú quisieras estar? Te invito a reflexionar sobre ese camino en el que tú quisieras andar. ¿vale? En el siguiente apartado te voy a contar de algunas estrategias y de algunas actividades que mis compañeros administrativos, que tu servidor, que los colegas, que otras personas, que la familia misma, que los amigos han implementado en su día a día para reducir estos niveles de energía agresiva. ¿vale? De manera muy puntual. Estas cosas de la violencia, a mí como hombre, a ti como mujer, pues vienen predeterminadas por este exceso de energías negativas o de emociones negativas que a veces no sabemos cómo expresar, que a veces no sabemos cómo decir. Entonces, dejo aquí mi comentario para darte el mensaje de que en el segundo espacio que yo tenga te voy a hablar de esas actividades puntuales para poder expresar y liberarnos de toda esa energía. ¿Va? Gracias. Gracias, Irvin. Gracias por tu presentación y quiero comentarles que estos conversatorios se iniciaron desde el 10 de marzo con los estudiantes y que tuvimos una participación de 15 mil personas en total, 13 mil 400 estudiantes, mil 290 docentes que fue la conferencia de ayer y hoy tenemos los compañeros administrativos asistiendo 700 personas. Así que creo que estos números han superado nuestras expectativas y ha sido todo un éxito de estos conversatorios. Pero vamos a continuar nuevamente, vamos a hacer darle el uso de la voz a la licenciada Lorena Soto para que concluya con su participación. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, pues como ya lo comentaron todos los compañeros de panel, pues bueno, sí, la pandemia nos ha venido a cambiar mucho y bueno, más allá de que podamos ver la pandemia como algo totalmente desastroso o catastrófico, pues también hay datos que la pandemia nos ha traído beneficios. Esto me hace pensar y que creo que pudiera ser muy bueno enfatizarlo en este sentido de que la pandemia es una crisis que revela la oportunidad de crecimiento, la oportunidad de conectar con nosotros mismos, de conectar con nuestro medio ambiente, conectar con la familia que a veces por estar trabajando teníamos poco tiempo para poder estar con ellos, volver a conectar con aquello que nos es importante y como decía el compañero Diego Rey, pues sí, también conectar con nosotros mismos, con nuestra autoestima, con nuestro autoconcepto, trabajar con los recursos a nivel psíquico, a nivel físico, a nivel social con los que contamos. Si me pueden poner la diapositiva, por favor. ¿Y qué recursos podríamos nosotros utilizar? Pues bueno, cosas tan sencillas en nuestra cotidianidad que nos pueden ayudar a que esta pandemia, esta crisis sea llevadera, pues el simple hecho, por ejemplo, de hacer ejercicio, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestros hábitos de sueño, el poder habilitar la expresión de nuestras emociones de una manera que sea, sí, expresiva, pero sin ponernos en riesgo ni poner en riesgo a los demás. Por ejemplo, técnicas como de relajación, técnicas de respiración, como lo hacía el compañero Irving, y bueno, otras técnicas que podemos ir aprendiendo al acercarnos a veces hasta una atención profesional que nos pueda brindar como estos recursos cuando esta situación de crisis nos está rebasando. ¿Cómo saber que nos está rebasando? Pues cuando en mi vida cotidiana yo ya no siento placer con lo que estoy haciendo o lo que me corresponde hacer empieza a tener fallas porque mi desgaste emocional está siendo alto, ¿no? entonces ahí es donde tenemos que recurrir a un apoyo profesional para hacernos estos recursos a nivel físico, a nivel mental. Y bueno, en cuanto a este orden social, pues es importantísimo esta oportunidad que nos dan los medios digitales de poder seguir en contacto con nuestros afectos, con la gente con la que amamos, con la que conectamos, y también el poder tener contacto con estas actividades ocupacionales, de seguir creciendo a nivel intelectual, de seguir creciendo a nivel afectivo como lo es en este caso este conversatorio es poder tomar herramientas que nos puedan servir para poder lidiar con esta pandemia y que esta pandemia deje lo mejor en nosotros y que estas emociones de tensión, de irritabilidad, de soledad que se pudieran presentar no tengan un impacto que afecte nuestra salud mental. Gracias. 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 Este gran sistema educativo y que está atendido por más de 43.261 docentes y 544 planteles en todo nuestro estado de México. Ahora es turno nuevamente de escuchar a Jérica Álvarez este tema de la farmacología y el manejo de la pérdida es muy interesante y otra vez el uso de la voz de la maestra Álvarez. Pues bueno, antes que nada nuevamente sí es importante que se den el tiempo, el tiempo de sentir, no quieran como que bloquear esta parte de no me duele, no me duele la ausencia de alguien porque tengo que ser fuerte por los demás. Es algo como primordial. Si bien es cierto que ahorita que es lo que ha generado la pandemia, pues efectivamente ha generado de que al igual estos rituales que nosotros solíamos hacer para despedir a nuestros seres queridos ya no se puedan realizar como tal. Sin embargo, sí hay muchas cosas que podemos hacer para pues trabajar esta parte del duelo, pero también en algún momento dado para darle este cierre, este, yo le puedo decir que no es un adiós definitivo sino un hasta luego porque tal vez en algún momento nos podamos volver a reunir con estos seres que tanto amamos. Darles una despedida. ¿Qué es lo que pueden hacer? Número uno, sientan, no se sientan culpables ni siquiera por lo que está pasando. Hay que recordar que hay situaciones, hay elementos que no está dentro de nuestro control y es algo que también tenemos que asimilar. Número dos, lloren, lloren todo lo que ustedes quieran, ya sea que lloren acompañados o decidan llorar solos, al final de cuentas el llorar es algo que yo les venía diciendo ayer que es algo tan delicioso, hay que recordar que no todas las lágrimas son tristezas, hay lágrimas también de felicidad, lágrimas también puede ser en el sentido de ya no ver que tu familiar está realmente sufriendo. es normal de que ustedes empiecen a trabajar muchas emociones de decir no por favor, por favor, que tiene que ver con esta parte de las etapas, de regrésamelo, hago lo que quieras pero regrésamelo, déjamelo, no importa o sabes qué, llévatelo porque ya no puedo más de verlo sufrir a él y estoy también yo sufriendo y enojarse inclusive con la vida con quienes ustedes quieran decir por qué, por qué me pasó esto, es válido. Lo que no sería como que lo idóneo es que ustedes se queden en esta etapa y que cada vez se vayan hundiendo, hundiendo, hundiendo cada vez más porque ahí sí ya vamos a tener otro tipo de problemas que efectivamente ya después se puede prolongar ya una depresión o un duelo realmente ya patológico porque no logramos afrontar la situación. ¿Qué más pueden hacer para despedirse de sus seres queridos? Escríbanle una carta de cuánto los quieren, de cuánto los añoran, también agradeciendo, agradeciendo porque fueron parte de su vida, agradecerle por los momentos que pudieron estar ahí, si no, si se les dificulta también pinten, es también una posibilidad, también esta parte de pintar es una forma de expresar lo que nosotros tenemos y lo que sentimos. También es válido recordar con canciones, esta parte que se maneja que se tiene como el nombre de musicoterapia que a través de la música expresar lo que yo siento, poder cantar también es algo que los ayude y en algún momento dado si ustedes así lo desean, pueden también a través de un globo le hacen una carta, ya sea que lo metan al globo o lo amarren y ahí vayan todos los pensamientos buenos o todo lo que ustedes quieran decirles de ser querido o en todo caso compren una flor. En esa flor también volquen esas emociones que a ustedes les hace sentir esa persona porque va a ser una parte de conexión. Al final de cuentas hay algo que quiero que ustedes recuerden, las personas no mueren en el hecho de físicamente, las personas mueren cuando uno las olvida y si ustedes las mantienen en sus pensamientos, en su corazón y los ayudan a trascender a través de lo que ellos les enseñaron pero a llevarlo a cabo en su vida es una forma de que las personas sigan viviendo porque al final de cuentas también nosotros venimos a este mundo a trascender, a ser feliz pero también aprender de aquellas experiencias que nos van a ayudar a ser cada día mejores personas y más fuertes. En algún momento dado nos podremos volver a juntar, podremos dar este abrazo que al igual nos quedamos con las ganas, si no, si no lo es posible pues para eso tenemos estos medios para que ustedes puedan hacerle videollamada y hay algo importante nunca se queden con esto de quiero hacer esto y no me atrevo, háganlo porque recuerden que vida solamente hay una y la vida se llena de estas vivencias tan ricas que podemos aprender cada vez que puedan digan a su familia cuánto los aman, cuánto los adora, denle las gracias, bésenlos a quien obviamente estén dentro de el mismo lugar o a veces aunque no lo estén a veces ese es uno de los mayores errores no decirle al otro lo que nos hace sentir háganlo porque esto esta parte que es esta parte de resiliencia de una cuestión de tipo positiva en algún momento es lo que los va a ayudar a ustedes a salir adelante de esa pérdida y recuerden de que no están solos que hay muchas personas a su alrededor que los quieren que los aman yo no los conozco físicamente pero créanme que los amo por el simple hecho de que están ustedes son importantes y sin ustedes la vida no sería lo mismo y agradezco a la vida de que sigan viviendo y de que estén aquí y que nos estén acompañando gracias muchas gracias Angélica nuevamente por esta presentación y escuchamos con atención a Diego Rey para que concluya con su tema adelante Diego por favor gracias Ángel bueno mis queridos administrativos de los tecnológicos continuamos con ese propósito de caminar hacia la autoestima recordando que no es a través del autoengaño convéncete de que estás bien cuando no lo estás vamos a seguir cuatro pasos primero autoconocimiento descubrirnos conocernos segundo autoaceptación acepta las virtudes que tienes poténcialas acepta también las áreas de oportunidad que tienes y trabajarlas hay que recordar que la pandemia es un detonador no es un causante mucha gente dice es que mi familia estábamos muy bien hasta que llegó la pandemia esto es similar a decir que la pared estaba bien hasta que nos recostamos en ella no la pandemia solo evidenció lo que a lo mejor ya traíamos desatendido con malos hábitos con dificultades que emanan de las áreas de oportunidad que todos tenemos todos tenemos entonces la autoaceptación es reconocer en qué también yo puedo mejorar en qué soy bueno potenciarlo en qué estoy fallando en qué estoy quedándome corto para trabajar en eso y trabajar en eso se llama autodesarrollo es el tercer paso hacia la autoestima autodesarrollo yo desarrollarme crecer a través de una estrategia a través de unos pasos para poder nosotros crecer para poder trabajar y transformar lo que no está funcionando bien en nuestras vidas yo les quiero sugerir cuatro afirmaciones muy importantes primero cuando uno quiere transformar algo normalmente uno se llena de pensamientos de es que no se puede es que no depende solo de mí es que mira mi hermana es que mira mi papá es que... a ver uno el mapa no es el territorio la realidad que tú percibes no es equivalente a la realidad total percibimos una diezmillonésima parte de la realidad tú puedes estar viendo esa parte de la realidad que te hace pensar que es imposible resolver el asunto pero date la oportunidad de ver la realidad desde otras perspectivas el mapa no es el territorio lo que tú tienes en tu mente es el mapa pero equivale a una diezmillonésima parte de la realidad abre tu mente segundo puedes más de lo que crees que puedes si tú dices no es que sabes que yo yo nunca he sido bueno para esto de las relaciones humanas yo nunca he sido bueno para expresar mis sentimientos no es que no seamos buenos es que no hemos desarrollado la habilidad podemos tener un trauma del pasado y decir no es que yo no soy bueno para hablar en público porque a los siete años te pusieron a declamar una cohesión de escuela y te hiciste pipí en los pantalones y te quedaste diciendo yo no soy bueno para eso probablemente no tuviste la preparación el desarrollo de las habilidades correctas y puede ser que hoy si las tengas date la oportunidad de descubrir que tú puedes mucho más de lo que crees que puedes no te quedes con la idea de intenté esto un par de veces y como no funcionó soy malo para eso es un tema de estrategias y justamente hacia allá va el tercer punto la tercera afirmación del autodesarrollo que es hay un cómo para cada qué qué quieres esto, esto sanar esta relación perdonar aquí mejorar mi economía qué quieres eso cómo cómo el tema no es si soy capaz o no el tema es si he usado la estrategia correcta o no busca investiga sobre la estrategia correcta Will Smith este actor famosísimo de Hollywood que ha hecho muchísimas películas también a veces lo invitan a dar pláticas y escuché una en donde le decía a los muchachos que él resumía su filosofía en dos cosas run and wait correr y leer correr porque veces a tu peor enemigo que es la mente que te dice estoy cansado ya no quiero y leer porque él decía mira en este universo de 7 mil millones de personas alguien ya pasó por lo que tú pasaste ya sufrió ya buscó la solución y ya la encontró y qué crees ya escribió sobre eso busca la estrategia correcta para resolver lo que quieres resolver y hoy que tenemos pues el conocimiento universal en la palma de nuestra mano pues bueno por favor google preguntas y arrancas ok entonces hay un como para cada que búscalo eh Diego cuarta responsabilidad es igual a fuerza responsabilidad es igual a fuerza si tú crees que es que no puedo es que no soy capaz es que nadie me ayuda es que no estás asumiendo la responsabilidad sientes que no tienes la fuerza para lograrlo es porque no estás asumiendo la responsabilidad de sacarlo de hacerlo tú es que mira yo soy como soy porque mis papás me hicieron me gritaron tú no eres responsable de todo lo que sucedió en tu pasado pero eres absolutamente responsable del 100% de lo que haces o dejas de hacer en tu presente asume la responsabilidad de cambiar tu presente y te vas a dar cuenta que tienes más fuerza de la que te imaginas si yo hubiese escrito Star Wars no diría que la fuerza te acompañe yo les diría que la responsabilidad te acompaña porque cuando asumes la responsabilidad encuentras la fuerza que necesitas para cambiar y cuando cambias ¿qué pasa? logré el autodesarrollo bueno pues el cuarto paso que es la autoestima solo es un rebote solo es una consecuencia cuando yo me conozco me acepto me transformo y lo logro como no me voy a sentir orgulloso de mí como no me voy a sentir satisfecho con lo que soy como no me voy a sentir orgulloso como no voy a voltear con el de al lado y le voy a decir tú puedes conócete acéptate crece puedes más de lo que crees que puedes fíjate como me vuelvo alguien fuerte que da que se vuelve empático que se vuelve capaz de escuchar capaz de expresar capaz de inspirar que es iluminar el entendimiento de otros para mover su voluntad inspirar iluminar el entendimiento de otros para mover su voluntad eso podemos hacer cuando alcanzamos y consolidamos nuestra autoestima como principal habilidad emocional espero mis queridos amigos que lo sigan caminen esos pasos y en lo que yo les pueda ayudar estoy siempre al pendiente cuídense mucho excelente tarea Diego vamos a trabajar en desarrollar las estrategias para el para el autodesarrollo estamos por concluir nuestro conversatorio esperamos que haya sido de su agrado y que lo escuchado nos dé herramientas para poder atender si es nuestro caso de mejor manera gestionar la situación que nos aqueja escuchamos nuevamente a Marisa Montesioca adelante maestra muchas gracias entonces bueno todo lo que y todo lo que ahorita están compartiendo también los panelistas y lo que dije yo en la sesión pasada que importante es tener una pausa como que de repente vamos tan aceleradas tan acelerados como persiguiendo algo incluso dentro de nuestra casa como los pendientes el nivel de ansiedad se ha aumentado muchísimo ¿no? la cantidad de suicidios porque pareciera que nuestra mente va a 400 por hora y y a veces es estar ya en la casa ¿no? como que luego hay hasta prisa para hacer el quehacer como ahí tengo que apurarme y ¿quién dijo? ¿no? o sea ¿quién dijo que tenía que apurarme o que tener cierta presión o esta yo digo enfermedad de sentirnos productivos y entonces claro dentro de este estilo de vida donde pasamos de un encierro y luego de repente en la casa es como un montón de cosas ¿no? como trabaja hace mamá hace papá este dinero tener la casa limpia y aparte hacer ejercicio y aparte o sea como todo 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 se vuelve una presión ¿no? así como que vamos cargando algo para lograr una estrellita de miren qué bien lo estoy haciendo y siempre estoy de buenas aparte ¿no? o sea como que no nos podemos permitir incluso estar enojados o tristes y yo te quisiera como y me quiero recordar a mí también como a ver pausa pausa mar ¿qué estás persiguiendo? ¿qué quieres alcanzar? si yo no me detengo y hago esta pausa y este espacio para ver cómo estoy ¿qué me duele? es como si eternamente fuera con una herida abierta ¿no? sin curarla sin ponerle agüita oxigenada o isodín y me pone mi mamá me acuerdo ¿no? y voy todo el tiempo con herida abierta y entonces alguien me hace así o sea súper leve y yo ¡ah! ¿por qué? pues porque traigo la herida así al rojo vivo y entonces ¿qué es la espiritualidad? o sea la espiritualidad no estoy diciendo tienes que levantarte cuatro de la mañana meditemos seis horas no es hacer una pausa cerrar tus ojos entrar había una gran mística que dice estar con quien sabes te ama ¿no? o sea entrar a tu interior es estar con quien sabes te ama entrar a este espacio seguro donde no tienes que demostrarle nada a nadie donde no tienes que estar ni tener nada solo estar contigo y entonces bueno para los que han estado conmigo tres días voy a hacer el ejercicio otra vez para ti que es la primera vez que me estás escuchando te voy a pedir que te sientes derechita y derechito si te es posible echar como la pumpi para atrás los hombros yo siempre digo así ¿no? ayuda esta parte a encender en nuestro cerebro lo que está destinado a la espiritualidad entonces estar derecha y derecho es importante si te es posible poner tus piernas sobre tus manos cierra tus ojos un instante cierra tus ojos un instante y comienza a prestar atención a tu respiración y tal vez la loca de la casa comienza o sea tu pensamiento a decirte ay ¿qué está haciendo? ya que se apure se le van a acabar sus cinco minutos tengo tanto que hacer déjalo pasar respira cierra tus ojos date cuenta cómo el aire entra acompáñale con todo el viaje que hace dentro de ti cómo al prestarle atención a tu respiración tu corazón se quieta y date cuenta cómo en medio de tanta muerte y de tanto caos adentro de ti hay vida algo desde adentro te dice vive con cada respiración que tomas vive y en este interior pregúntate cómo estoy cómo estoy cómo me siento cómo me siento deja que la respuesta que sea salga de ti no quieras controlarla no hay respuesta buena no hay respuesta mala y honra la emoción que sea que tengas en este instante inhala profundamente exhala por la boca mueve los dedos de tus manos mueve tu cuello mueve tus hombros pasa un poco de saliva y a tu tiempo y a tu ritmo abre tus ojos regresa y de esta forma tan pequeña ahora fueron más de 27 segundos fue casi un minuto y medio conectamos con algo más grande que tú y que yo dentro de nosotras que te puedes sostener y empujar para lograr lo que sea que necesites pero desde lo más auténtico de ti muchas gracias gracias nuevamente Marisa Irving ya regresaste listo aquí estamos vamos a incluir con broche de oro tu tema por favor muchísimas gracias y fíjate que cualquiera cualquiera puede enojarse si o no o sea es muy sencillo es muy fácil pero enfadarse con la persona adecuada en el grado correcto en el momento oportuno con el propósito justo y del modo correcto eso ciertamente mis compañeros y compañeras no es tan sencillo y esto y esto no lo dije yo Aristóteles lo dijo hace mucho tiempo y ve como resuena el eco de su voz y de su filosofía en la actualidad ok porque resulta ser que ese enojo o esos conflictos que tenemos con nosotros y con los demás pues hacen invariablemente que discutamos que peleemos podemos discutir en lo verbal y llegar a acuerdos muy bien pero si no llegamos a acuerdos y nos vamos a la violencia y nos vamos a los golpes y utilizamos nuestras palabras para agredir la dignidad de alguien más tú tienes derecho a enojarte por supuesto que sí pero te aconsejo te sugiero que pienses que la persona con la que te vas a enojar tiene igual derecho que tú a su dignidad a su dignidad personal a su dignidad corporal va que va y en este tema de la prevención de la violencia entre géneros o de la prevención de la violencia en todas sus modalidades te quiero compartir los siguientes tips para atenderlos cuando tú quieras y cuando estés preparado en ti y en tu entorno familiar te hablaba de expresar emociones ya lo decía mi amiga Angelica hace ratito canta va canta a todo pulmón canta con tu familia y qué importa si tienes un bonito tono de voz y qué importa si es si cantas feo eso no es lo importante y pueden ser canciones románticas y pueden ser canciones de trova y pueden ser cualquier tipo de canciones que cantes tú cántalas báilalas pinta haz fotografías sal a tu jardín a cuidar de tus plantitas de tus árboles aprende a generar esas bonitas conductas y rutinas fíjate que un hermano mayor que tengo le dice a mis primos menores cuando tú te enojes sal de tu casa agarra una pala un pico y haz un hoyo cuando sientes que el enojo ha pasado pues encierra otra vez ese hoyo con esa tierra que escargaste o planta un árbol o planta cualquier otra cosa de tal manera que lleves al enojo también a la canalización de algo productivo pero también te voy a pedir que cuides tu alimentación que cuides tus hábitos de higiene que cuides eso que comes que ingieras agua tus dos litros al día por favor también sal a correr sal a caminar sal a andar en la bicicleta todo eso libera de esas emociones negativas que al final pueden desencadenar en actos de violencia en actos de agresión con uno mismo y con los demás escribe escribe y escribe algún día a lo mejor aquello que escribes los demás vamos a tener la oportunidad de leerlo y tal vez sea una historia de fantasía y tal vez sean tus sentimientos y tal vez sea tu experiencia y todo eso puede salvar a alguien más de una situación complicada o una situación difícil por supuesto date la oportunidad de leer de leer lo que otros han escrito en el entorno familiar leele a los más pequeños ocupa fábulas ocupa cuentos y ocupa tus dotes de drama para hacer que los personajes cobren vida y que los niños se entusiasmen con la lectura tú también lo vas a disfrutar bueno no lo sé te invito a que lo hagas te invito a que te generes la experiencia de atreverte a ese toque de lo desconocido y una vez que lo hayas hecho pues bueno tú tendrás la mejor calificación como juez de decir me sirvió o no me sirvió en tu familia también yo te invito a que regales este espacio individual de todos los que viven en tu hogar claro no te estoy diciendo que te separes de ellos te estoy diciendo que disfrutes de la convivencia cuando estén juntos pero que también disfrutes de su individualidad cuando quieran estar solos cuando quieran tener su espacio personal su espacio para sí mismos porque pensamos porque reflexionamos y necesitamos también de nuestro entorno ok y lo último que te voy a decir lo último que te voy a pedir es que si tú consideras que de manera individual actividades puedes acercarte a los servicios psicológicos de ayuda puedes acercarte a tus amigos puedes acercarte a un médico puedes acercarte a esas otras personas que tal vez han vivido una experiencia como tú pero que pueden tener un camino diferente que te pueden escuchar porque tal vez lo que tú necesitas es solamente hablar de todas estas tensiones y frustraciones que tienes en tu interior recuerda que platicar también nos cura ajá y hablando de curas pues también hasta puedes ir con tu sacerdote con tu guía espiritual háblalo ok para finalizar mi intervención te invito una vez más a hacer nuestro ejercicio de respiración va empezamos acompáñame una dos tres una última va una dos tres muchas muchas gracias por tu atención muchas gracias por todo gracias a ti Irvin y con esto estamos concluyendo la participación de nuestros ponentes y entramos a la sesión de preguntas y respuestas para lo cual le pido el uso de la voz a Fidel Silva adelante por favor claro maestro Ángel muchísimas gracias gracias a todos los ponentes disfrutamos mucho los conocimientos que nos comparten los ejercicios que disfrutamos bastante por lo menos en lo personal y bien pasando a la a la sesión de preguntas y respuestas estamos seleccionando alguna pregunta para cada uno empezaríamos con Diego si me lo permite claro adelante adelante nos preguntan ¿cómo distinguir del miedo o pretextar no querer hacer nuestras tareas como ciudadano? a ver ¿me la repientes por favor? claro ¿cómo distinguir del miedo o entiendo poner pretextos para no querer hacer nuestras tareas como ciudadano? bueno lo que pasa es que en la pregunta está la respuesta la persona lo tiene muy claro tendemos a ocultar nuestros miedos atrás de pretextos atrás de de justificantes para no realizar las cosas también lo escondemos atrás de la pereza ¿no? escondemos el ay me da pereza ¿no? ay que lo haga otro pero en realidad es que te da pereza o es que te da miedo enfrentar ¿cómo ser capaces de identificarlo? bueno siempre que tengas un miedo yo 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 le sugiero esto incluso y voy a incluir el miedo con otras dos cosas la gente usamos usamos a veces estas tres expresiones que voy a mencionar y sugiero cambiarlas por una sola me da miedo una dos está muy difícil tres es imposible esas tres me da miedo está muy difícil o es imposible yo les invitaría a cambiarla por una que abre totalmente el camino que es no sé pero quiero aprender fíjate que diferente es es muy difícil manejar un avión 747 con 500 pasajeros adentro y aterrizar en Chihuahua bueno yo no sé cómo manejar un avión 747 pero quiero aprender oye qué miedo esto ir a hablar con este familiar y decirle que lo lamento me va a a rechazar no sé cómo hablar con este familiar y decirle que lo lamento pero quiero aprender la forma correcta ah es que es muy difícil que 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 hay administrativos verdad es que es muy difícil que el jefe me dé este permiso bueno es que no sé no sé cómo pedir el permiso pero quiero aprender quiero aprender cuando nosotros reconocemos que no es que me dé miedo no es que sea difícil no es que sea imposible es que yo no tengo el conocimiento para lograr lo que quiero lograr entonces eso me pone ya en una postura de acción y de solución voy a buscar el conocimiento que me hace falta para lograr eso que me da miedo hacer no entonces en vez de poner pretextos como la dificultad como la pereza o el miedo reconocer que no sabemos la forma correcta de hacer las cosas pero vuelvo y repito como dije hace un rato el conocimiento hoy está al alcance de nuestras manos espero con esto poder contestar la pregunta muchísimas gracias Diego para Lorena Soto por favor si nos puede dar algún ejemplo de cómo recuperar la salud emocional claro recuperar la salud emocional pues bueno puede ser tan complejo o tan sencillo como nosotros lo queramos ver hay cosas tan sencillas como yo les mencionaba esta parte de cuidar de nuestro cuerpo el cuidado de nuestra alimentación de nuestro sueño el hacer ejercicio que ya implica una recuperación de nuestra salud emocional dado que atiende uno de los una de las esferas de la salud mental ¿no? además de que acá hay otros recursos que podemos utilizar por ejemplo en México tenemos una canción que se ha vuelto un poco un segundo himno nacional que dice canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones ¿no? es esa parte de expresar permitirnos expresar aquello que llevamos dentro permitirnos expresar y sentir sea tristeza miedo enojo permitirlo acá el problema no son las emociones no es que lo pintamos sino la cuestión es cómo lo manifestamos lo manifestamos rompiendo cosas insultando o lo manifestamos a través de una acción que sea constructiva para nosotros mismos ¿no? esta parte de hacer ejercicio nos da la posibilidad de descargar pues emociones que pueden resultar negativas y al mismo tiempo nos beneficia ¿no? entonces ese es un ejemplo clarísimo no sé si con esto responda la pregunta muchísimas gracias yo creo que sí muy claramente maestra Angélica por favor nos preguntan ¿cuál sería la manera más eficiente para intervenir en el duelo de un familiar pero estando a distancia? ok aquí hay recuerden antes que nada hay palabras que son las idóneas que por favor no les digan échale ganas tú puedes no llores ¿para qué sigues estando así si él ya se fue? lo estás deteniendo eso son frases que tenemos que quitar de nuestro lenguaje en este caso a quien queremos acompañar aunque sea en la distancia hay algo que también es importante que nosotros preguntemos porque damos por hecho que todos necesitan el mismo tipo de apoyo lo ideal siempre es preguntar ¿en qué te puedo ayudar? porque yo puedo puedo suponer que la persona necesita apoyo al igual necesita apoyo en el testamento o arreglar las cosas no ¿en qué te puedo ayudar? y hay que recordar que cuando nosotros estamos dando inclusive este apoyo con que ustedes hagan una llamada y al igual podrá ser esta pregunta muy obvia del cómo te sientes porque a veces así te dicen ¿cómo quieres que me sientas? es una cuestión de preguntar es que realmente yo quiero saber qué estás sintiendo en este momento qué es lo que te está doliendo a veces no necesitamos hacer cosas tan grandes con el simple hecho de que acompañemos escuchemos al otro porque qué es lo que suele pasar en estas cuestiones cuando se está presentando el duelo puede ser que la persona a la semana que la persona haya fallecido reviva la emoción tal cual en el minuto exacto que la persona falleció en el minuto exacto que le avisaron que ya no está reviva nuevamente todo el evento estas emociones vuelven al presente aquí hay que hacer una compañía donde te escucho no te juzgo porque esto es algo muy importante no juzguen a las personas porque a veces nos es muy fácil decir ¿por qué no estás llorando? ¿qué no te duele? o ahorita ¿por qué le lloras? si cuando lo tenía en vida nunca hizo nada por él no cada quien sabe cómo fue su historia de vida con esa persona aquí lo ideal es nuevamente acompáñenlo también hasta donde la persona permita si ustedes ven que la persona no les pide ayuda pregunten ¿en qué te puede ayudar? porque hay que recordar que cada quien va a su proceso ¿no? va a su paso y siempre estén ahí escuchándolo escuchándolo porque es lo que muchas veces a veces se necesita que alguien me escuche de decir ¿sabes qué? me siento mal pero siempre con esta cuestión de no juzgarlos ajá y comentarles que bueno al final de cuentas siempre esta es una situación que no va a ser permanente que no dura toda una vida no dura 100 años sino que en algún momento va a pasar este dolor en algún momento se va a transformar en la imagen también va a modificar porque también a veces si vemos una muerte muy dolorosa y ese es a veces el impacto que queda sino que esto es justamente es generar los buenos recuerdos y también preguntarle a la persona ¿qué desea hacer? ok ya sé que te sientes triste ya sé que te sientes mal ahora ¿qué quieres hacer? ¿quieres que en algún momento dado aunque sea a través de Zoom de las diferentes plataformas que existen ¿quieres que nos reunamos los más cercanos y digamos algunas palabras para esa persona que ya se fue? ¿en algún momento dado quieres que te apoye a que poco a poco vayas viendo qué deseas quedarte de la persona? eso también se puede hacer espero haber respondido muchísimas gracias yo creo que sí muchísimas muchísimas gracias de verdad Marisa si nos apoyas por favor ¿qué tipo de espiritualidad nos recomiendas como personal administrativo? muchas gracias por la pregunta yo creo que como que no existe un tipo de espiritualidad solamente hay diferentes formas como de hacerme consciente de ella como que no hay ramas de la espiritualidad hay religiones o hay tradiciones que pueden ayudar pero la espiritualidad yo siempre digo que es algo que ya forma parte y solo le presto atención entonces bueno esa es una la segunda justo creo que no existe una fórmula va a decir ay qué mala respuesta pero es que es la realidad o sea sería muy fácil como poder decir estos pasos ¿no? y entonces sucede yo creo que esa es la magia y la libertad de la espiritualidad ¿no? que yo pongo el ejemplo que es como cuando sueltas un pájaro y le dijeras solo puedes volar en esta habitación no sé no se me hace tan libre ¿no? y la espiritualidad es realmente y por eso es tan incómoda ¿sabes? porque te da las llaves de decir haz lo que tú quieras o sea encuentra tu camino entonces yo te diría que si sientes ese llamado empieces con pequeñas cosas ¿no? despiértate un poquito antes de lo normal ¿no? cuando ya hay un montón de ruido y actividad en la casa y dedícate empieza con cinco minutos de silencio de sentarte y estar ¿no? y empieza la loca de la casa los chinos que esto estoy estoy ¿no? cinco minutos y poco a poco eso nos va a ir haciendo más sensibles y entonces de repente puede ser ver una flor y de repente es admirar a mi pareja ¿no? eso a veces pensamos que es como ya estoy en mi espiritualidad hasta un lado pues no o sea tanto me voy conociendo y entrando en mí que volteo a ver y dices guau qué hermosa o qué hermoso ¿no? y la otra persona ¿qué te pasa? pues eso hace la espiritualidad que como diría el Quijote ¿no? la belleza reside en los ojos de quien la mira y yo creo que la espiritualidad el camino que vas haciendo va limpiando los lentes con los que miras la vida entonces primera recomendación después de tanto decir dame una cosa yo diría el silencio te puede ayudar bastante ¿no? como pasar tiempo en silencio y eso poquito te va a ir haciendo tu propia ruta muchas gracias al contrario muchísimas gracias finalmente Irvin si nos apoyas por favor además de la respiración ¿qué otras formas nos sugieres para hacer un alto a las amenazas que sentimos en este momento? claro que sí gracias por considerarme la respiración bueno yo te iba a dar el mensaje de que cada vez que te enfrentes a estas situaciones de emociones negativas que te dañan a ti y que te dañan a los demás ese alto tiene que ser primero aquí arriba en el pensamiento recuerda que como cuerpo como seres humanos somos eso mente sentimientos y acciones entonces si hay algo allá afuera si hay algo allá afuera que te causa enojo para poner ese alto está aquí tu potencialidad mental aquí tienes toda la intelectualidad toda la conciencia y toda la racionalidad para decir espérate tantito espérate 10 segundos ¿sí? ya pasaron los 10 segundos ok entonces ahora vamos a razonar un poquito las acciones que tú vas a implementar y valora y adelántate un poquito a las consecuencias de lo que tú vas a hacer ¿sí? es como una diagramación de flujo así muy rápida ¿te va a hacer daño? sí no lo hagas ¿te va a hacer daño? no entonces lo puedes hacer ¿le vas a hacer daño a la otra persona? sí pues entonces busca otra solución ¿no le vas a hacer daño a la otra persona? ah bueno entonces arriesgate a actuar de esa manera ¿sí? está la respiración pero también hay una técnica muy bonita que está yo puedo decir de moda que es el mindfulness ¿ok? y obviamente también en los ejercicios de meditación esa sería mi respuesta muchas gracias el contrario muchísimas gracias Silvio bien pues de esta manera hemos concluido con esta ronda de preguntas y respuestas hacia nuestros panelistas agradecemos enormemente la participación de quienes a lo largo de estos tres días nos han apoyado nos han aconsejado al personal docente administrativo el día miércoles a toda la comunidad estudiantil me comentan nuestras autoridades estatales y compartamos que posteriormente se les hará llegar propiamente un reconocimiento por esta gran labor que han hecho durante este conversatorio muchísimas gracias ya se contactarán mediante los medios oficiales para hacerles saber cómo y cuándo pero bueno es a lo que tenemos pendiente muchísimas gracias si me lo permiten ahora se diría propiamente la palabra al doctor Alejandro Benjamín Carmona Plan él es director del tecnológico de estudios superiores de colectivos coordinador del subsistema de tecnológicos descentralizados y coordinador también de este conversatorio por favor doctor muchas gracias mi estimado Fidel la realidad es que que si bien este me hacen el favor mis compañeros de aceptarme como su coordinador la coordinación de este conversatorio fue producto del gran esfuerzo del gran empeño del cariño y del corazón de 15 directores y directoras ajá y quiero referirme muy rápidamente y agradecerles y saludarlos perdonen que sea así nada más sin apellidos pues mucho agradecer a Brenda del tecnológico de Catepec no solo su esfuerzo personal sino también la asistencia técnica que toda recayó en Catepec saludo con mucho cariño a Laura Mitzi de Cauticlán agradezco mucho a Claudia de San Felipe del Progreso a Vianey de Whisky Lucans a Franco Ulises de Gilotepec a Cresencio de Valle de Bravo a José Ángel de Chimalhuacán a Demetrio de Iztapaluca a Juan Demetrio del Oriente del Estado de México a Mauricio de Coacalco a Gustavo de Chalco a Om de Santiago de Anguistenco a Moisés de Chicoloapan y a Luis Enrique de Villaguerrero y desde luego yo que represento al Tesco gracias a todos compañeras y compañeros me parece que hoy concluye este ciclo que preparamos con gran cariño con gran gusto con gran emoción para nuestros alumnos hace dos días para nuestros maestros el día de ayer y hoy que quisimos también segmentarlo así para nuestros compañeros administrativos porque lo que hicimos así compañeros que ahorita con ustedes estamos cerrando precisamente para darle la importancia el interés particular que cada uno de estos actores de nuestras escuelas se merece tanto nuestros alumnos merecían su espacio propio como nuestros maestros también merecían un espacio propio como por supuesto que todos ustedes compañeros desde los que hacen el aseo desde los que limpian insisto muy bien una una un aula hasta aquellas secretarias aquellos compañeros choferes y sin duda alguna pasando por los compañeros de las estructuras los que son jefes de áreas de oficinas de departamentos directores y subdirectores quiero a nombre también de mis compañeros directores agradecerles también aprovechar porque es un momento para agradecerles a ustedes si bien es cierto que nuestros tecnológicos y además los presumimos con gran gusto y con gran emoción pues esa presunción que nosotros hacemos no podría ser si no es por el trabajo esmerado el trabajo serio responsable que ustedes hacen en sus oficinas y en sus dependencias y en sus áreas que les corresponde eso nos permite presumir y eso nos permite decir que pues nada que dirigimos a que apoyamos obviamente con la formación nada más para que ustedes lo tengan presente de un poquito más o un número muy cercano a los 48 mil estudiantes en el estado de México somos el subsistema más grande como tal el subsistema de tecnológicos descentralizados es decir atendemos al 41% de la matrícula de las instituciones de educación superior eso se logra gracias a esa labor seria comprometida de ustedes así es que gracias por permitirnos que juntos ustedes y nosotros hagamos la gran labor por la educación me parece alguna vez lo he dicho que y perdón que sea así de claridoso pero así lo siento alguna vez escribí por ahí que sería ingrato yo consideraría ingrato que teniendo en nuestras manos las de ustedes y las nuestras algo para hacer por la educación y no hacerlo y no hacerlo con emoción y con pasión y con entrega como lo hacen todos ustedes y mis 14 compañeras y compañeros de trabajo y no hacerlo con esa emoción y esa pasión sería ingrato entonces pues nada nosotros que tenemos esta gran posibilidad de hacerlo pues me felicito de formar parte de este equipo felicito a mis compañeras y compañeros directores y a todos ustedes compañeros académicos administrativos y sí quisimos darles perdón por por la expresión tan coloquial quisimos darles este regalo ojalá y así lo hayan tenido por ahí Brenda Claudia como les caracteriza nos daban una frase que hoy la voy a utilizar diciendo una caricia al alma y creo que es una frase de nuestra jefa la subsecretaria creo que estos conversatorios fueron eso una caricia al alma en frases de mar sería una pausa un respiro un este a ver vamos a también a darnos este momento y creo que no lo merecemos y se lo merecen ustedes y no lo merecemos nosotros y ojalá y haya aportado aunque sea un pequeño granito una pequeña herramienta por sencilla que sea pero que haya aportado este permítanme no necesariamente a su trabajo esto este conversatorio no iba dirigido a que hicieran mejor su trabajo iba dirigido a su persona iba dirigido a su alma a que obviamente se nutiera un poquito esa alma que como seres humanos todos tenemos que tenerla nutrida así es que gracias Diego Rey gracias Mar perdón no me sé los nombres de todos Lorena Irving este me van a faltar ahí los nombres pero además también doy gracias a los otros ponentes porque este es nuestro cierre general y sería yo omiso y grosero si no refiero a todos pero en general a todos esos panelistas que nos dieron además gratuitamente y lo mejor que tienen en primera su tiempo que es lo mejor que te puede dar un ser humano y luego su conocimiento y más aún su este y nos dieron su su entrega muchas gracias de veras les agradezco muchísimo a todos y estoy viendo en línea por ahí al doctor Rivas a quien le voy a dar el uso de la palabra doctor solo te comparto estamos pues ya en este cierre de este conversatorio que duró tres días como tú tienes conocimiento y este y pues nada estaba yo justamente agradeciendo a nuestros ponentes a nuestros directivos y saludando a todos si en más bueno pues yo quiero también aquí ya dejar el uso de la palabra nuestro estimado amigo el doctor Ernesto Rivas seguramente tiene algo que comentarnos muchas gracias les saludo a todos les agradezco les mando un fuerte abrazo desde luego a todos los 15 tecnológicos pero con mi especial corazón y con mi especial sentimiento hacia mis compañeras y compañeros de Jocotitlán doctor Ernesto Rivas este te dejo en uso de la palabra muchísimas gracias doctor Alejandro Carmona para el primer lugar quiero saludarles a todas y a todos muy buenos días todavía les saludo con mucho aprecio a la distancia deseando de todo corazón que se encuentren bien de salud y sus familias también y que estemos contentos por alguna razón hoy ya es viernes y aunque no salimos aunque hay que estar en casa pero hay que continuar con la tradición de que por lo menos a mí el viernes siempre me llenaba de alegría quiero darles antes que nada el saludo afectuoso siempre afectuoso respetuoso que les envía como siempre nuestro gobernador del estado de México el licenciado Alfredo del Mazo Maza pero también quiero darles el saludo de nuestro secretario de educación en el estado el licenciado Gerardo Monroy Serrano así como el de nuestra subsecretaria la maestra Maribel Góngara Espinosa quien de veras les digo hubiese deseado estar en esta clausura de este de este webinar y conversatorio que puntualmente y afanosamente prepararon todos los directores los 15 directores de los tecnológicos de estudios superiores coordinados por el doctor Alejandro Carmona Prat pero la agenda de nuestra subsecretaria nuestras agendas son impresionantes yo ahorita estoy en reunión de Cocodi con el Tesco y me salí para con mucho gusto estar con ustedes porque siempre siempre como diría la doctora Claudia es una caricia el alma estar viéndolos y escuchándoles en este conversatorio hace un momento ustedes me hacían recordar con todo lo que he estado escuchando de ustedes al inicio en el primer día hoy me han hecho recordar aquella famosa frase de Heráclito de Éfeso cuando decía que todo cambia que todo está en constante movimiento y que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque sus aguas ya no son las mismas y ahí cierro la cita de Heráclito de Éfeso y es que cuánta razón tenía él todo ha cambiado todo ha cambiado profundamente han cambiado nuestras vidas todo ya estaba distinto la globalización todos estos temas de la economía pero hoy el tema de la pandemia nos cambia vertiginosamente la vida y hemos tenido muy rápido que adaptarnos a este nuevo entorno mundial a este nuevo contexto etcétera a muchas situaciones y ahí quiero felicitar no solo a nuestros alumnos sino a todo el personal de las instituciones a docentes y administrativos por adaptarse tan repentinamente y esa gran capacidad que tuvieron para romper el paradigma y adaptarnos de inmediato a esta nueva forma de hacer las cosas desde la subsecretaría desde la secretaría desde la dirección general que encabeza su servidor y que pudiéramos adaptarnos decía yo a este nuevo entorno yo les felicito por esa razón no ha sido sencillo ustedes saben que las clases presenciales son nuestra fortaleza la distancia no lo es pero hemos tenido que adaptarnos nuestra especialidad no están planteados así nuestras currículas para que las carreras sean a la distancia y sin embargo hemos tenido que adaptarnos de manera muy puntual y en ese sentido yo quiero felicitarles entonces por adaptarnos a este nuevo entorno a este nuevo contexto he escuchado con atención las ponencias de todos de Diego Rey y de Angélica la maestra Angélica Álvarez y la de el maestro Irving etcétera he escuchado todas y de Fidel Sildar también de la maestra Lorena y me he quedado impactado yo creo que una de las cuestiones que hemos también descubierto en los últimos tiempos nuestras generaciones es que hemos perdido la capacidad de asombro eso me parece terrible que ya no hay nada que nos asombre todo nos parece ya tan cotidiano las tecnologías la modernidad etcétera nos han llevado al tema de perder la capacidad de asombro por las cosas de tal manera que hoy se nos dice que ya llevamos oficialmente casi 200 mil muertos por coronavirus y es terrible como los seres humanos pareciera ser que nos acostumbramos a esos datos se nos refiere que tantas mujeres mueren y son violentadas cada día y pareciera que nos acostumbramos a esos datos ya perdemos la capacidad de asombro y eso a mí me preocupa me llama la atención impresionantemente porque todos ustedes que somos como de la generación más o menos y claro aquí hay hay jóvenes más jóvenes que nosotros pero quienes ya somos más longevos recordarán que antes nos asombrábamos de las noticias por ejemplo yo recuerdo que cuando yo era niño y cuando elegían por ejemplo véanlo desde el punto de vista religioso académico como quieran pero cuando elegían al Papa y aparecía el humo de Ademus Ademus Papa en Roma yo me impactaba porque ese asunto no era cotidiano no lo veíamos y ahora está tan al alcance que los jóvenes ni siquiera preguntan ni siquiera se emocionan por esas cosas y ni siquiera tienen dudas para preguntar ojalá que no perdamos el asombro yo les planteaba también a ustedes que ante esta situación de incertidumbre que tenemos todos ante esta situación del COVID-19 que no sabemos no sabemos a ciencia cierta cómo va ¿no? para cuándo hasta cuándo se extenderá y ante esta situación de ambigüedad ¿verdad? de no certeza en nuestras personas les decía que tenemos una grande alternativa y esa alternativa es mirar hacia nuestro interior eso es lo más importante ver hacia adentro de nosotros mirarnos a nuestro interior como lo decía nuestro poniente Diego Rey hay que ver hacia adentro de nosotros mismos escudriñarnos ahí si me permiten el término para sacar fortalezas y enfrentar este futuro tan incierto con seguridad con certidumbre pero hay que sacar fortaleza de nosotros mismos hay que reconocer que al interior de nosotros mismos tenemos potencialidades que hay que significar que hay que este es el momento de hacer uso de ellas que hay que verlas que hay que retomarlas para retomar fuerzas y continuar con nuestra vida siempre viendo hacia adelante como ya se planteó aquí así que yo les quiero felicitar agradecer por todo lo que han hecho y yo creo que el doctor Alejandro Carmona les ha comentado que hoy por hoy en nuestras instituciones de educación superior estamos comprometidos con tres aspectos que yo quisiera significar para que quienes están atrás de las redes nos puedan puedan tener claro lo siguiente en las instituciones de educación superior hoy por hoy le estamos dando seguimiento a tres temas que resultan para nosotros fundamentales y que el señor gobernador y el señor secretario de educación nos han pedido reiteradamente que signifiquemos esos temas el primero que es el que nos parece muy importante es el cuidado de la salud la salud de nuestros jóvenes de nuestros docentes de nuestro personal administrativo y de ustedes mismos si se nos enferma un titular entonces entramos en complejidades porque ¿quién coordina la institución por mientras? así que es bien importante que nuestros directores generales y todos ustedes ponentes etcétera cuiden de su salud y ese es un aspecto muy importante si no hay salud no hay no hay otras cosas así que este es el primero el cuidado de la salud el dos es que le hemos pedido a nuestros directores para que le demos puntual seguimiento al tema del aprendizaje y de la enseñanza y el aprendizaje significativo de nuestros alumnos a la distancia hoy les hemos pedido a nuestros titulares que estén muy atentos sobre el tema del aprendizaje para que no se detenga para que tengamos aprendizajes significativos y para que ese proceso no se detenga pero también que no presionemos a nuestros muchachos creo que hay que entender esta situación que es ajena y también tomar en consideración que el entorno el contexto esto no es el mismo aquí, allá o acuyá es muy distinto no todos tienen tecnologías así que hay que buscar estrategias para estar evaluando de manera diferente de manera más cualitativa los muchachos en esta época de distanciamiento y el último que es el que nos ocupa hoy es el tema de el cuidado socioemocional de todos nosotros de los alumnos de nuestro personal de los papás de nosotros mismos todos de alguna manera estamos afectados porque este asunto es inédito no lo habíamos vivido nunca pasaremos a la historia nosotros para poder relatar estos acontecimientos a nuestros hijos o a nuestros nietos porque esto es inédito felicitar entonces ampliamente al doctor Alejandro Carmona Pratel quien es el que coordina este grupo de tecnológicos por este extraordinario webinar del que he sido testigo yo y que he estado muy al pendiente nuestra subsecretaria también felicitar a cada uno de los directores de los tecnológicos por el gran empeño por su esfuerzo que como director general me toca ver y me lo me toca verlo in situ lo veo muy de cerca porque yo les presiono muchísimo si ustedes se hicieran cuenta de cuántos oficios de solicitud de información les hago llegar todos los días yo 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 no sé que me dirían alguna lavadita ahí pero pero es necesario felicitarles entonces y agradecerle también a nombre de nuestro secretario de educación y de nuestra subsecretaria a todos los ponentes a todo el personal que ha hecho posible a los ponentes que se han preparado que han compartido con nosotros estos conocimientos que han sido muy importantes muy alentadores hoy nos dan fuerza ustedes nos han hoy sí nos han inyectado energía para que afrontemos los días que vienen con certidumbre con seguridad mirando hacia el interior les decía yo muchísimas gracias a todos los demás que tras bambalinas han coadyuvado para que este webinar se realizara muy bien estaremos atentos a las relatorías la verdad es que nos interesan mucho las relatorías porque queremos dejar un documento de evidencia de este momento de este webinar etcétera ya les estaré pidiendo información porque el señor secretario me ha pedido que le demos un informe completo de todo este webinar de cuántos impactos tuvieron qué temas tuvimos quiénes fueron los ponentes en fin todo esto muchísimas gracias sin más les agradezco mucho y siendo ya las 11 de la mañana con 47 minutos de este día viernes 12 de marzo de 2021 damos por concluidos los trabajos de este webinar conversatorios realizados por los institutos tecnológicos de estudio superior enviándoles a todos un saludo cordial un fuerte abrazo a mis amigos directores generales y a nuestros ponentes y desde aquí a la distancia a quienes no vemos pero que nos están escuchando aquí nos reiteramos a sus órdenes y seguimos adelante con el aprendizaje y la enseñanza dándole mayor énfasis al aprendizaje de nuestros muchachos hoy tenemos que hacer realidad lo que plantean los constructivistas hacer responsable al joven de su propio aprendizaje romper paradigmas en ese sentido pero tenemos que alcanzarlo porque es una necesidad muchas gracias feliz día para todos buen fin de semana que tengan muy buen día muchas gracias nos vemos querido director cuídense mucho a todos gracias hasta luego cuídense mucho gracias gracias doctor gracias Alejandro ponentes gracias gracias a todos gracias hasta luego cuídense mucho gracias a todos cuídense gracias doctor Rivas gracias gracias qué gusto saludarles feliz fin de semana igual gracias gracias a todas saludos hasta luego doctor saludos saludos a todos saludos a todos felicidades 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 cuidarás ỉle 我们 � y que